¿Sí? ¿Hay clásico? Increíble. Hay uno de los clásicos del fútbol. Nuevamente, Alianza sale. Sale Alianza otra vez y se enfrenta al Club Deportivo Águila, ya en el Estadio Barraza, sábado 3.30 de la tarde. ¿Son los dos punteros? Eso lo hace muy interesante. Paso perfecto. ¿Qué otro ingrediente les llama la atención del sábado? ¿Cómo? ¿Qué otro ingrediente les llama la atención del partido? Los técnicos. Los técnicos. ¿Buen tema? ¿Por qué los técnicos, Che? Sí, por un lado, Vini, un estilo totalmente distinto al de Lara. Y dos técnicos que han venido preparando bien, o sea, sobre todo Vini, porque viene del año pasado. Y Lara, que ha demostrado en estos tres partidos que le ha agarrado muy bien la mano al equipo. Te voy a sumar otro tema. Rafa ha sido titular, enfrentarse a este equipo. Un equipo con el que fuiste campeón, con el que tuviste un paso muy bueno en participación internacional, porque Rafa era el portero cuando Alianza se enfrentó a Tigres y a Monterrey. Y, ojo, a veces tiemblan las piernas. A veces tiemblan las piernas. Y es el cuarto partido consecutivo como visitante de Alianza, que es muy contundente y todo, y muy miche del mercado, y el Cheque Díaz y todo, pero hay que ver el Barraza, porque el Barraza a las tres de la tarde. Ojalá se llene. ¿Quién mandaría el mensaje más fuerte el sábado? Por ejemplo? O sea, de ganar, ¿quién mandaría el mensaje más fuerte? Ah, no, bueno, falta mucho, todavía falta mucho. Yo diría que, ¿cuál es el mensaje de los entrenadores cuando armen el equipo? Sí. Son dos posturas diferentes. Es interesante. Habrá que ver cómo lo plantea Águila y habrá que ver cómo lo plantea Alianza. Son dos posturas diferentes, sin ningún tipo de duda. Y habrá que ver quién es el que gana. ¿Qué postura le ha gustado más hasta ahora? A mí la postura de Alianza, por supuesto. La de Alianza. Creo que es mucho más protagonista. ¿Es el mejor equipo hasta hoy? Hasta ahora sí, porque es el que por ahí, en este caso, ¿no? En este caso, que pasó con Chalate, a lo mejor no tuvo mucha creatividad, pero la que tuvo fue gol, pero siempre tiene la intención de poder crear. Que no te dejen es otra cosa. Y en segundo lugar, como dice la tabla, ¿está Águila en cuanto a? Sí, está bien. Águila está muy bien. Me decepcionó Fass. Me decepcionó. Y Águila me parece que va por buen camino, más allá de los jugadores que tiene. Porque no ha sacado Relucito bien el 9, que entró en segundo tiempo. Armas. ¿Quién tiene más armas? Están parejos. Para mí están parejos. Dentro del banco de suplentes, depende a lo que... Son diferentes, te voy a repetir. Las posturas son diferentes. Alianza ya tiene una postura y sabe lo que va a cambiar. Y Águila por ahí te inventa, porque sabe que por ahí si necesita un delantero, y está jugando sin delantero, y no lo pone de entrada, le va cambiando el esquema. Lo puso el otro día, quiso cambiar, ¿no? Vini quiso cambiar un poco el esquema, tiró a Dustin por el sector de la izquierda. De repente apareció, ¿me entendés? Pimienta, tratando de tapar. En el segundo tiempo cuando echaron... Cuando... Los centros y no... Cuando estuvo lesionado el chico... También. Ahí está, que puso en el segundo tiempo. Ah, y... Puso el argentino, ya lo puso de 9 en el segundo tiempo. Y mandó un central por lo que tenía, porque FAM... Pero también me disesionó FAS, porque no veía por dónde FAS que iba a poder hacer el gol. No atacó FAS, no llegó, no fue claro, no fue claro en cuanto al juego. Entonces, Águila, con tan poco, un tiro libre, un desvío, fue gol. No hubo tanta creación de juego. Entonces, me parece que Alianza llega mejor en este partido. Yo creo que llega mejor. Pero Daniel, ¿estás de acuerdo que en armas están parejos? Sí, tal vez lo único que tiene Alianza a su favor es que Lara como que ha logrado sacar por lo menos lo mejor de las herramientas que tiene. Individuales. Individualmente hablando y, o sea, zonalmente ubicadas en equipo. Claro, porque están trabajando obviamente muy bien, sin goles en contra, con una contundencia y una dinámica re-impresionante, que a mí en lo particular, no siendo partidario del equipo, me llama muchísimo la atención. O sea, la forma y la intensidad con la que están jugando. Y Águila también, porque tiene sus características, solo que se está construyendo en el camino todavía. Hay cosas que le cuestan, ¿verdad? Creernos a Escarone, yendo a buscar un lateral central, cuesta un cachito todavía. Ahora, eso me lleva a la siguiente pregunta para la cama. ¿Estás de acuerdo en que Alianza llega mejor? ¿Sí o no? Sí. ¿Todos están de acuerdo en eso? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es el mejor equipo? Bueno, vos lo dijiste, sí. ¿Sí? Ok. Ella se ríe, le dije. Usted es aliancista. Pero tengo que tirar, Pablo. Pero me lleva a la siguiente pregunta. ¿Has identificado algo en lo que Águila sea mejor que Alianza? ¿Lo demás? ¿Han identificado algo en lo que Águila sea mejor que Alianza? Puede ser en las pelotas paradas, ¿no? Pero es que Alianza lo hemos visto tanto. Por el caso de, sí, de Mallén, que le da el gol, el tiro libre, y este que patea, y también hoy Dusty la desvía. Y por ahí no estamos acostumbrados a ver tantos tiros libres que sean bien hechos y que a lo mejor tengan la segunda jugada en un desvío, o vayan al arco y el arquero se pueda comer el gol. En esa función puede ser que Águila tenga una pequeña virtud, porque yo lo veo, y díganmelo ustedes, los equipos del fútbol nacional que tengan jugadas preparadas de Kornak, jugadas de sector derecho, tiro libre, solamente tirarla de sector izquierdo, de frente, si ustedes me dicen qué equipo tiene jugadas preparadas, entonces hay que sacarle ventaja en qué. En este caso me parece que la pelota parada de Águila es un poco mejor que la de Alianza. ¿Y eso le puede hacer mucho daño a la Alianza? Ahí puede pasar, ahí puede pasar. ¿Están de acuerdo ustedes? El buen momento de Dustin... Ah, pero tenés el buen momento de Michel Mercado y ese que es el rival de otro lado. Sí, claro. Pero es, o sea, Michel Mercado, ¿qué es lo que está haciendo? Está jugando cada vez más parecido a un 9, ¿por qué? Porque a Alianza le falta un 9. Pero resuelve. Él es 9. Y ahí está la... Él resuelve. Igual Dustin tiene que jugar ahí. Él resuelve. Dustin está ocupando ese espacio por necesidad específicamente y lo está haciendo también con bastante eficiencia. Dustin obviamente había sido defenestrado en algunas administraciones, tanto de Águila como de Fasio. Ahora parece que está siguiendo más el ejemplo. Ahora, ¿cómo ven los mediocampos? O sea, el mediocampo de cada... Porque ahí siempre vamos a tener un duelo interesante. Siempre los mencionas. Y quiero ir terminando con vos. Rafa García. Mario. Mario González. ¿Cómo ves ese duelo? Me inclino por, en estos momentos, por Mario González. Y yo estoy de acuerdo ahí. Lo he visto más seguro. Lo he visto más seguro. Rafa, no hay mal arquero, obviamente, ¿no? No, vamos a descubrir a Rafa ahora. Simple y sencillamente Rafa se ha mostrado un poco nervioso en algunas jugadas de estos tres partidos que hemos visto. El gol que le hace Metapan, inclusive. Una mala salida que tuvo con Tecla. Pero me inclino, me inclino un escalón. Un escalón para Mario. Y hay algo, la cancha. Tengamos en cuenta la cancha. No está buena la cancha. La cancha no está buena, pero Águila está sacando el resultado ahí. Está seca, está dura. Sí. Yo entiendo que van a decir, sí, pero Alianza está jugando todo el partido de visita. ¿No? Por esas permutas que están haciendo y todo. Está acostumbrado y ha ganado de visita. Pero el Barraza no es fácil, ¿eh? ¿Tiene que seguir jugando Rafa? ¿García? Sí. Sí, claro. Yo creo que sí. Hasta que no pierda, no lo va a sacar. Claro. Digo yo, es mi opinión. O sea, que pierda y por un error notorio. No, solamente él. Ah. Porque ya viene arrastrando algún inconveniente. Entonces, después lo saca a relucir. Pero tiene que perder a Águila muy mal, o uno o dos partidos, tiene que perder muy mal. Pero si no, no va a sacar. Yo te voy a decir una pregunta. Vos, como técnico, ¿cuándo sacabas un jugador? Cuando tenía, por ejemplo, dos o tres partidos que fueran malos. Yo siempre me gustaba aguantar los dos o tres partidos. No más, ni cinco, ni seis, si dos o tres partidos. Y si tenía los errores que eran muy contundentes, ya me he dado cuenta que no. Había que sacarlo. Y ya se va el caballero. Buenas noches. Adiós, Chanta. Que le vaya bien. Que le vaya bien. Éxito. Muy buena. Ah, bueno. Está bien, también. Se cuida. Nos cuenta qué tal. Que le aproveche. Está bien. Bueno, yo creo que va a ser un buen partido. Va a ser un partido. Ojalá. Porque los dos juegan. Y llevan muchos morgos alrededor. Una gran ventaja para Mario González sobre Rafa García. Recién empieza también. Es grande, jugó en Firpo. ¿Quién? Mario. Y no tuvo una mala racha. No, estuvo bien. Ahí salió. Pero ahí Firpo tuvo una mala racha. ¿Qué cosa? No, perdimos un gran portero porque no se le podía pagar. No, eso era igual la cuestión para mí. Y vos fíjate, después pasa Santa Ticle y no le fue bien. Va a ser un gran partido sin lugar a dudas y los encuentra en el momento del campeonato más coyuntural. Bueno, y ojalá, y ojalá que, o sea, que sabemos que es un partido de alto riesgo, ¿no? Porque así le ponen nada, ¿no? Alto riesgo. No, alta convocatoria. Alta convocatoria. No pasó nada en el Clásico Nacional. No, no. Esperamos que sea igual el estado. Hubo un par de imágenes afuera del estadio. Solo se me surge una pregunta. Después de la final que tuvieron estos dos, los hemos visto volver a enfrentarse. Porque el torneo anterior creo que no lo vimos. No, yo lo que quería agregar, ¿sabes qué? Es que ojalá que escojan en la arbitraria. También. Por favor. Porque eso puede ser, eso puede ser muy... Y el árbitro tiene que ser... El tema arbitraje, que por cierto lo vamos a seguir tocando durante la semana. No, porque es muy importante para un partido de alta... Estos partidos tienen que poner... Es importante para todo el torneo. Como dice mi amiga Shakira, no le puedes pedir al Olmo que te esperas. Para todo el torneo. Bueno. Vamos a seguir platicando durante la semana, ¿sí? Vamos a seguir sacando conclusiones de selección nacional también, porque es un tema interesante. Vamos a seguir calentando la jornada del fin. Defaz ya ha confirmado que juega domingo a las tres. Tres. No jugará de noche hasta jornada nueve. Qué bueno que lo clare, porque hay mucha gente que no sabía. Sábado cuatro de marzo, cuando reciba los salvos de la Lian. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué alguien me dijo eso? No me acuerdo quién fue. Me dijo, te aseguro que contra Lian sabrán a jugar de noche. A jugar de noche. Hasta acá vamos a llegar nosotros. Acompáñanos mañana, 7.30 de la noche, acá en La Polémica. Adiós.